Santa Leóncia de Farfán De la quebrada de Reyes Baja la carpa de Yala Con setenta años que tiene Baja la carpa de Yala Con setenta años que tiene La harina del carnaval Le pensamiento a la siena Cuando por el mujerío Su canto finito crece Cuando por el mujerío Su canto finito crece Alegre como pocas Doña Santa se amanece Y el manantial de su copla va Por senderos viejos Y el manantial de su copla va Despenando su soledad La chicha al amanecer En los ojos se le duerme Cuando en un golpe de caja Cantándola reverdece Cuando en un golpe de caja Cantándola reverdece No hay una pena de amor Que por su boca no quema Ni hay en la carpa baguala Que por ella no se queje Ni hay en la carpa baguala Que por ella no se queje Alegre como pocas Doña Santa se amanece Y el manantial de sus coplas va Por senderos viejos Y el manantial de su copla va Despenando su soledad Gracias por ver el video